Ah, esta me gusta. Oye, el diseño de esta proyecta prestigio. ¿Qué haces? Estoy contemplando mi colección de tarjetas de crédito. Vaya intensidad. Es que me gusta tener muchas. Ya veo. Y no olvides contemplar también las veces que te rechazan las tarjetas de crédito en los lugares, por falta de fondo. Me preguntan, Xavier, vivo en Estados Unidos y tengo 5 tarjetas de crédito con balance cero. Las cancelo. La respuesta, ¿para qué tantas? Vamos por partes. Digamos que tengo 5 tarjetas de crédito personales con balance en cero y estoy debatiendo qué hacer. Primero, no puedo olvidar que las tarjetas de crédito son un instrumento. Depende de cómo las utilices, puede ser un beneficio o una pesadilla. Significan crédito abierto y de alto costo porque no tienen respaldo colateral. Solo dependen de mi capacidad y disposición de pagar. O sea, ¿quieres dinero fácil? Paga un alto costo. Entonces, como es un instrumento, vas a estar condicionado al portador. Por eso, dependiendo del tipo de administrador que soy y de mi situación financiera, determinaría los pasos a seguir. Puede que sea un gastador compulsivo. Me gasto todo lo que tengo y lo que no tengo. Estoy de fiesta, compro cosas. Si estoy estresado, compro cosas. Si estoy feliz, compro cosas. Hay miopía de futuro porque el futuro es ahora. O puede que sea un apostador racional con el dinero. Me gusta retar, apostar a que las cosas están a mi favor. A veces gano, a veces pierdo. Soy consciente de los riesgos, pero me gusta probar la suerte hasta el límite. Y está también el conservador con el dinero. Que piensa en no perder lo que tiene. Le gusta jugar seguro. No le gusta correr riesgos innecesarios. Evita aquello que pueda afectar su economía personal. Le gusta estar en control y tener control. ¿Qué le diría el sabier comprador compulsivo? No está preparado para manejar la responsabilidad de tener crédito disponible porque no puede controlar sus impulsos. Y lo que hace es comprar todo. Es muy riesgoso, dirás. Pero si tiene altos ingresos o alta riqueza neta, ¿no cambiaría la situación? No. Lo único que cambiaría es que compraría cosas más lujosas y las compras serían de más dinero. Pero no importa que ganes 50 mil dólares o 5 millones de dólares, tienes el mismo problema de control. A ese, cero tarjetas. Es decir, no uses más y no pidas más. Haz un plan de desintoxicación. A la adicción, al apostador racional le diría que, aunque es más prudente que el gastador impulsivo, puede asumir más riesgos de lo necesario al comprar cosas pensando que mañana será mejor. Y es muy riesgoso si el apostador racional tiene baja riqueza neta. A este le diría que tenga una. Porque tener más es mucho riesgo. Ahora, si tiene alta riqueza neta, lo que haría es pondría un stop loss, teniendo solo una tarjeta. Mejor si es de las que pagas el monto total a los 30 días sin acarrear deuda. Solo que abonas un pago anual. Al conservador le diría, entiendo que es excelente controlando los gastos, le diría que no tiene que irse al extremo de no tener ninguna, aunque se puede vivir sin ella, está claro. Puede tener una. Que a cambio de un pago anual, permita cargar sus gastos en ella y pagar el monto total a los 30 días, sacando beneficio del periodo de gracias sin acarrear deuda. Entonces, dependiendo del caso, convendrá mantener o no tarjetas de crédito. Pero cinco. Ahora, antes de cerrar tus tarjetas, debes saber. Número uno. Impacta en el puntaje de crédito. Recuerda que el puntaje de crédito está compuesto en parte por el ratio de utilización de crédito. Este índice compone el 30% de tu puntaje de crédito. Esto básicamente es la relación entre tus saldos actuales y tu crédito disponible. Reducir la cantidad de crédito del que dispones puede hacer que tu ratio de utilización aumente y tu puntaje crediticio disminuya. Ahora, entre tener tarjetas abiertas para terminar endeudados o cerrarlas así que bajas un poco el puntaje. Come on. Creo que lo último es menos malo. Busca el episodio Planeas cancelar tu tarjeta de crédito. Te digo si afecta tu puntaje. Donde te explico el tema en detalle. Número dos. Cierra la más reciente. ¿Por qué? Recuerda que el tiempo de relación que llevas con una institución pesa en tu reporte. Esto constituye un porcentaje de tu puntaje de crédito. En el caso de FICO, que es el método más popular en el que se calcula el puntaje de crédito, es el 15%. Por eso que entre más viejas, más pesan. Ciérrala y comunícate con el banco. Luego asegúrate de que la cuenta se haya cerrado realmente, tanto por correo electrónico como con otra llamada. Número tres. Si son compartidas. Si te separaste o terminaste una relación sentimental o de otro tipo, en la que compartías las tarjetas de crédito, puede ser una buena idea cerrarla. Puede que te evite disgustos y malentendidos. Además, te ayudará a mantener el control de tus finanzas personales. Número cuatro. Usa tus recompensas antes de. Verifica si tienes puntos o recompensas que no hayas usado en tu tarjeta. Usa, úsalos y luego toma la decisión de si la cierras o no. Además, te recomiendo que veas los episodios. ¿Qué puedo hacer para salir de las deudas de mis tarjetas de crédito? ¿Cómo uso el periodo de gracia de la tarjeta de crédito para no pagar intereses? ¿Y solicito una tarjeta de crédito para ayudar con mis gastos del hogar o me ajusto a un presupuesto? Donde te hablo más sobre estos temas. Mijen, entre nosotros hay gastadores compulsivos, jugadores racionales y conservadores. Y cada uno tiene diferentes estados financieros. Así que cada uno de nosotros debe determinar qué le conviene más. ¿Pero cinco? ¿Me explico? ¿Tienes alguna pregunta de finanzas personales? ¿Tienes alguna duda sobre tus finanzas? Envíame un video, audio o escríbeme a dimesavier arroba cnn.com ¡Es que yo pueda dejar queumble 74! ¡Esperạcame un video! ¡Pero 19!